¿A dónde vas, Ayoria? La sala del señor está ahí. Lo sé, pero vine porque necesito hablar con el gran maestro. Arles es el demonio del mal que trató de matar a Atena y se apropió del santuario para su provecho. Serás castigado si entras a esa sala sin ningún permiso. Si insistes en entrar a este lugar, te pesará. ¡A un lado! ¿Qué sucede, Ayoria? ¿Por qué regresaste? ¿No has cumplido mi orden aún? Regresé para poder ver a Atena. No puedes. Atena no ve a nadie. Si tienes algo que decirle, yo lo haré. ¿No lo sabes? Si tratas de impedirlo y detenerme, te derrotaré y la veré. Te has vuelto loco, Ayoria. Ni mataste al enemigo, ni tienes el traje dorado de Sagitario. Y ahora vienes diciendo que me vencerás y verás a Atena. Y también eres el hermano del traidor, Ayoros. No puedes romper tu relación de sangre con tu hermano, ¿verdad? Los dos traicionaron a Atena. Silencio, tú eres el traidor. Atena no está en la habitación que está detrás de ti. Sí. Has estado actuando como si realmente estuviera ahí. Pero ella no está en el santuario desde hace 13 años. ¿Qué? Hace 13 años, mi hermano Ayoros logró salvar a esa pequeña criatura de tus manos diabólicas cuando trataste de matarla y logró escapar a Oriente. Este bebé es la encarnación de la Sagrada Atena. Dios nos ofrece una encarnación así cada 200 años. ¡Gol! Ya entiendo, Ayoria. Tú sabes la verdad. Ahora... no me queda nada más que matarte como Ayoros. Pero, ¿qué demonios? ¡Muere! ¡Ayoria! No puedo ver el ataque de Arles. Viene a la velocidad de la luz. Los Caballeros Dorados son los únicos que pueden atacar a la velocidad de la luz. ¡Hábles ese! ¡Este es el ataque final! ¡Ayorio! El poder de un ataque con la velocidad de la luz. ¡Esa Ayoria! ¡Te has levantado en serio contra mí! No tendré que ir. No tendré pirar contigo ahora que sé la verdad.